¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí nuevamente en la Cilantro House Felices porque por lo menos por 15 días aproximadamente Nos vamos a tener en que movernos Como vieron en un video anterior Me traje la camioneta de mi casa Me la prestaron para traérmela Y pues aquí la tenemos En la cochera de la Cilantro House El La Kim me dio permiso antes de irse Como saben, esta es la cochera de La Kim Yo antes de irse le dije Oye, no vas a estar, prestas tu control Para traer la camioneta y tenerla aquí O cualquier bolsilla Me dijo que no había problema No le he dicho nada al Juan Y no está Pero no, creo que haya ningún problema ¿O sí? Ah, Juanito es buen pedo Pues bueno, ya lo descubriremos en un rato A ver qué me dice Pero iniciamos este vlog con toda la actitud Miren amigos, primero que nada Aquí está la nueva adquisición Ya ven que los demás compañeros Pues Mario y Alberto Se fueron a la verga Mérida Gracias a Dios Pues me alcancé a robar algo Antes de que se fueran Algo que era de... Es más, no me lo robé porque es de la casa Me robé este controlcito El cual pues es el control de la puerta Donde iba el carro de aquí en Valle La verdad es que este carro no... Digo, este espacio para poner el carro No es por mamón ni nada Pero es un espacio pues muy bonito Es el mejor de todos Y pues ya por fin que se fueron Ya no va a haber el patriarcado que había Así que pues ya yo me quedé con este nuevo lugar ¿Verdad? Ya les voy a enseñar por qué es tan único y especial Déjenme dejar por aquí el pueblo Luego este ya se puede colgar aquí Miren nomás El otro que tenía de la otra puerta Si pinche mucho me lo dieron hijos de su puta ¿Qué es esa madre? ¿De quién es esa camioneta? ¿Qué hubo Marito? ¿Cómo andamos? ¿Cómo que? ¿Qué hubo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Justo andaba... Andaba buscándote para avisarte que... Pues que me traje la camioneta Y pues le iba a poner ahí Espero no haya ningún problema No, no, no Estos son pedos Déjenme bajo Aquí va a haber pedos ¿De qué se va a quedar? Tiene que haber una manera De que arreglemos esto Porque pues... ¿Qué van a la grúa? ¿Cómo? No es mi seguridad ¿Cómo no? Somos, somos personas civilizadas Vamos a arreglar esto De una buena manera Es que voy aquí Te grabé, pete Ya estamos aquí, amigos Ya saben El lugar más seguro De todo Querétaro El lugar donde hemos grabado muchas cosas El lugar de las maniobras Pues aquí vamos a arreglar el pedo Vamos con el retador ¿Estás listo? Yo no quiero Yo no quería llegar a esto contigo La verdad Yo creí que éramos amigos Pues es que yo desde el principio Le pedí a Akima el control Si me lo dio Yo se lo pedí Me lo dijo No, pues a lo mejor Él quería que arreglamos las cosas Es que el culpable es Akim Sí Pues vamos a darle o qué Vamos a darle Pelea limpia Claro Sin nada de un putazo por atrás No, nada De a los lados Déjenme ver si no trae un botoncito rojo Bueno, no Pásele, pásele Con confianza No, no trae nitro A ver, además te voy a darle pregunta Sí No, justo Justo como debe de ser ¿Estás seguro de lo que va a pasar? Pues es lo que venía Venía con miedo Pero ¿No quieres recapacitar? No, no, no Ese lugar es mío Ya te dije Yo ya te dije Podemos arreglarnos tranquilamente Pacíficamente Como amigos No, 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 no Esas son mamás de rancho Aquí puro Puro Dominic Toretto Ya traigo el carro igual de puerco que Toretto Yo quería llegar a estas instancias gente Con Juanito No creí Tener que llegar a estas instancias Pero ni modo Esto se tiene que arreglar Estamos en un lugar seguro Claro No hay carros Este lugar ya lo conoce la gente Ya este lugar ya lo conocen Aquí se han hecho Se han hecho muchas tomas No hay carros Señor puede Puede venir Puede venir Es que No sé de cuánto es la capacidad De la cajuela Mira pues si caben unos Dos Marios Tres Tres apretados Dos apretados Bueno si Dos apretados Pero Toma la vez ¿Está a gusto? Está madre güey Dale pues güey Nos vemos Espérate güey Espérate Y pues si amigos Ayuda ¿Qué pasó güey? No mames güey Había algo ahí adentro güey ¿Qué cosa? No mames güey ¿Qué cosa? No mames Pues vamos a darle ¿Para qué le hacemos más? Al mal paso Darle prisa Vamos Pues aquí va a ser banda La recta donde se decida todo Aquí no pasan carros De hecho está cerrado Es una calle cerrada Que nunca pudieron No han terminado Supongo que van a hacer Más cosas en un futuro Estoy nervioso Pero pues no pasa nada Pues ya se habló Y hay que tener palabra Y ahorita lo vamos a arreglar Al final de todo esto Juanito va a ver Uno a uno Aquí respeta su opinión Y se pasa de lanza Por querer hacer esto a fuerzas Yo lo quería arreglar hablando Y él no quiso Aquí se va a arreglar hoy El problema Que hemos traído Por tanto tiempo Juan y yo Aquí se arregla Hoy ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó pues? Pues yo sabía La verdad Yo sabía Que eso iba a pasar Si era Se notaba en la salida O sea En la salida Tú sales Disparado Pero hasta eso Porque tiene El acto todavía Sí, pero No hemos contratado El plan de El que no tiene el acto Pero yo no sabía Juanito la verdad Yo la verdad Sí No sabía ¿Qué iba a pasar? Y yo Si estaba nervioso No, yo ya sabía Esto era más Para divertirnos Claro Y para ver Quién se quedaba El lugar Ah, sí, también Para ver quién se quedaba El lugar Pero Dándome controlito Ya, 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 ya Ya, 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 ya Luego te lo veo Luego te lo veo Pero banda No hagan esto No, sí Como pueden ver Nosotros lo hicimos En un lugar seguro ¿Verdad? Donde no hubiera nadie Más que nada Por eso Por la seguridad De nosotros mismos De nosotros mismos Y de la gente ¿Verdad? Sí, eso sí Pero puro cotorreo Puro cotorreo Puro cotorreo Muchos preguntaron Que estábamos peleados No, no digan mamadas Aquí nada más hay peleas Arriba de Nada más en carros Sí, a putazos No Aquí todo tranquilo Anda todo muy bien Yo creo que esto Lo vamos a vivir En dos partes ¿Verdad? Claro A ver cómo le hacemos A ver cómo le hacemos Pero yo creo que va a salir En el canal de los dos Para que vayan a verlo Si quieren ver qué pasó Si están viendo esta parte Es que no han visto la otra Efectivamente Así que Si están viendo esto En el canal del otro Pues vayan al canal del otro Para que entiendan Un poquito más Qué rollo El contexto de todos ¿Verdad? Así es Como siempre Todo bien Como siempre Todo muy bien No te aguites De todos modos Ahí en la casa Ahí puro perdedor Somos puro perdedor Yo no me aguito Ya sabía que me iba a hacer Ya vámonos A hacer unas lunitas Yo no puedo Es que la mamá va No es para eso Pero no sé No explota el motor Mejor no Mejor ya vámonos Sí, mejor ya vámonos Pues amigos Hasta aquí vamos a dejar Este video Esperemos que les haya gustado Interrumpí aquí al primo En su stream Pero pues tenía Tenía que Ya quería renderizar Este video Vaya Viví en chambeador En las últimas Claro Claro Ya ves No y aparte Bien guapo También También Claro Pero pues nada amigos Bueno Ya va creciendo el pelo Bueno pues nada amigos Esperemos que les haya gustado el video Si quieren más partes Vaya Si quieren otra carrerita Otra carrerita Yo nada más digo que El carro de Mario Y se quedó Ahí está parado Se va a chingar Así que Hay que sacarlo a dar la vuelta Así que Si llegaron a este punto De este video Y quieren una Otra carrerita Vaya Pues dejen ahí su comentario Su like Y pues nada Muchas gracias Primo Hoxe Por hacerme sentir como un ganador No de que Eres un ganador Eres un ganador En esta vida Créetelo Tú puedes con eso y más Ey Espérate No muchas gracias Primo Nos vemos Y esperemos que les haya gustado el video Si tienen ideas Ahorita que estamos nosotros solitos Pues ahí déjenlas En los comentarios Nos vemos amigos Adiós Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Adiós Adiós Buenas tardes